¡Ya estoy de regreso, perros! ¿Para qué estás celebrando? ¿No quieres tragarte esto? Los conozco, no tienen fuerza de voluntad Y el primer taco que vean a tragárselo, perro De eso se trata mi libro De mostrar deliciosas recetas para que ustedes rompan la dieta Y se vayan a mi restaurante que acabo de abrir en la esquina, perros Mira, gorda, esto estarías tragando Pero como te encanta comer césped Pues sigue comiendo césped, maldita engañada Mientras yo me preparo una rica comida de verdad Mira qué delicioso esto, pero tú sigue con tu maldita dieta De nada te sirve tener un cuerpo fitness Y tu cara está bien culera, estás bien feo De eso se trata mi libro de la puta dieta Mostrarte manjares deliciosos para que tus tripas empiecen a mover en tu panza Como gatos chiguelos peleándose por una jirafa, perro Después de leer mi libro dirás Oh por Dios, qué idiota he sido No voy a sacrificarme más, quiero ser gorda para toda la vida Y quiero ir al restaurante de la esquina de la abuela Lola ¿Quieres más pelito, gorda? Ah, no estás a dieta ¿Para qué te sigues esforzando con tu dieta? Si igual lo tienes novio Mira esto, gordita Yo sí puedo comerlo porque no estoy a dieta, perro Al inicio yo seguí una dieta La mujer que está al lado mío es mi hermana gemela Me la tuve que comer porque yo no soporté más el hambre Pero desde que tengo el libro de la dieta de la abuela Lola Ahora como cualquier cosa Vente hijo No, no me comas mamá Que te vengas te digo Es momento que le des a tu cuerpo lo que él necesite Y con el nuevo libro de dieta de la abuela Lola El cuerpo estará muy feliz Las primeras personas que lo compren en línea Recibirán un audio especial de motivación de la abuela Lola Vamos perro, tú vales más que esa estúpida Que te dejó por tu hermano mayor Que está musculoso y más guapo que tú No importa que no tengas nalgas amiga Lo importante es que tengas intel Bueno, tampoco tienes eso Pero bueno que seas feliz Esta que está tragando sopa es la amante de tu marido Aparte de hacerle bien rico el amor a tu marido Le cocinas a brocho Hola soy la abuela Lola Y te vengo a dar muchos consejos Para que no te vuelva a dejar tu marido por la criada La universidad de Harvard hizo un estudio Y reveló que el 98% de las amantes Conquistan a los hombres con una rica sopita Las amantes son expertas en hacer sopitas Sopita de calzón Sopita de fideos Sopita de cebollita Así que deja de ver ese tal master chef Porque lo único que hace son recetas Que llevan a tu marido a los brazos de su amante Te presento mi libro perro Sopitas para recuperar a mi marido Que se fue un viernes por la noche Con la criada que ahora es su amante Y viven en una gran mansión Y yo vivo en una choza toda indecente Vas a preparar las sopas más sexys Para que traigas de regreso a tu marido Sopita de canguro Sopita de rinoceronte Sopita de lagarto perro Sopita de zapatos Sopita de sostén Sopita de pompa Lo que sea con tal de traer de regreso a tu marido Te enseñaré a hacer una sopa de cianuro Para que se lo mandemos a esa perra estúpida Que te quitó a tu marido Cuando tu macho vea estas recetas Dirá por Dios me quiero quedar con las dos mujeres Así que de lunes a viernes Estarás tú con tu marido Y viernes a domingo el amante Por los ingredientes no te preocupes Me he esforzado que en mi libro Puedas comerte cualquier cosa Que sea plástico, metal, vidrio Y también uranio Así le borras la memoria a tu marido Y se le olvida que tiene un amante Más nalgona y más tetuda Esto está de rechupete perro Mi marido se fue con mi abuela Pero después de leer el libro de la abuela Lola Preparé una rica sopa de pamper Y mi marido regresó como perro sediento A mi slime Y muy perra se quedó sin amante Gracias abuela Lola Es momento de comprar el libro Sopitas para recuperar a mi marido Que se fue un viernes por la noche Con la criada que ahora es su amante Que viven en una gran mansión Y yo en una choza toda indecente Las primeras 10 personas que llamen Les regalaremos una ouija Para que en un contacto con alguna amiga muerta Estás convaleciente Y estás muy anciana Que ya no puedes hacer nada Y eres inútil en tu casa Ya eres parte de nuestro club Y pensando en ti Te traigo una bonita solución Me acabo de meter a las oficinas de Pizza Hut Y me acabo de robar esta patente El nuevo plato mulato Aparte de ser un plato Ponle un forro y también es una almohada Mira que suavecito como pompas de bebé Pero también podrás partirle los higos A tus hijos si se portan mal con esto No te preocupes No dejará muerto a tus hijos Nada más los dejará inconsciente Antes de partirle la madre a tus hijos Con este plato mulato Ponle un poco de harina Para que no se le quede pegado El plato en la cara a tus hijos Yo sé perro que la idea original De este plato es para hacer pizzas Pero soy la abuela Lola Y reinvento todo Pobres estúpidos de Pizza Hut Deben de andarlo buscando Más tarde iré a Domino's Pizza Y a Little Caesar a venderles la patente También con el plato mulato Puedes hacer lindos diseños Por ejemplo Pon esto acá Y se convierte en un bonito sombrero de campesina Mira que bonito sombrero de estúpida Y si no te gusta Te lo puedes comer Ponle un poco de mermelada de medusa Y trágatelo Mientras enrollo estas manzanas podridas Te digo la verdad Que esta receta no la hice Con el plato mulato Las hizo el chef ese Gordon Ray Sin que le grita a las mujeres La verdad que este plato no sirve para nada Aunque también lo puedes ocupar Como antena parabónica Y ver todos los canales de Kazakistán Mira que bonito delfín es esto Ya deja de preocuparte Que tus hijos te van a mandar a la cita Mira que bonito me salen los aviones Miren todo lo que hice Sin necesidad de usar esta verga de flat Por cierto La gente de Pizza Hut Ya descubrió donde vivo Dicen que me van a demandar Pero mi abogado les dijo Que acabo de fallecer Que me tiré en un barril En las cataratas del Niágara Tengo una reunión de negocios Con Domino's Pizza Los perros me van a comprar el plato mulato El plato mulato Todo lo que tanto estamos esperando En tu cocina Las primeras 3.5 personas que llamen Recibirán una fotografía De la abuela Lola En traje de baño Presidente de Pizza Hut Mira lo que tengo en mis manos El plato mulato perro Demándame si quieres Sígueme en Instagram Como Cipro Show Y ahora también en TikTok Como Cipro Show El plato mulato perro El plato mulato perro